Antonio Galindo, el ex integrante del grupo Menudo, apagó sus luces a raíz de una fuerte situación que venía atravesando desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, el último deseo de este cantante fue ayudar a las personas quienes más lo necesitan y él encontró la forma de hacerlo a través de sus entrañas. Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, este año 2020 definitivamente ha sido totalmente perturbador para muchísimas personas quienes atravesamos el confinamiento con muchísimo miedo, quienes no sabemos lo que nos depara el futuro con esta afección respiratoria que estamos atravesando. Definitivamente ha sido un periodo que ha sacado nuestros peores temores y nuestros peores monstruos a la luz. Definitivamente hay personas que se muestran bastante fuertes ante la cámara, ante los medios de comunicación y ante sus amigos, pero realmente no sabemos lo que esas personas están pasando dentro y sobre todo cuáles son sus luchas mentales. El mejor ejemplo que les puedo traer a colación en este momento es nuestro queridísimo Javi Ortiz, quien el 27 de septiembre decidió ponerle fin a su vida después de una dura depresión que venía arrastrando. Y lo peor del asunto, mis amores, es que el día de hoy también les traigo otra lamentable noticia. El 27 de septiembre, Anthony Galindo, el miembro de Los Menudos, decidió también ponerle fin a su vida porque estaba atravesando por una situación a nivel emocional bastante difícil. Sin embargo, en aquel momento del 27 de septiembre, Anthony corrió con la suerte de que sus familiares lo hallaron a tiempo y pudieron ayudarlo. Sin embargo, este sábado 3 de octubre, Anthony no continuó con su lucha en contra de la vida. A pesar de que los doctores hicieron todo lo que estaba en sus manos, Anthony apagó sus luces. Sus familiares sintieron el compromiso de avisarles a todos los fanáticos y lo hicieron con el siguiente comunicado. Con mucho dolor profundo queremos comunicarle que el día de hoy, sábado 3 de octubre a las 3.43 de la tarde, ha fallecido nuestro querido Anthony Galindo, después de seis días donde los médicos hicieron lo humanamente posible por salvar sus vidas. Agradecemos todas las oraciones y apoyos en estos momentos tan difíciles para nuestra familia y para tantas personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo personal y como artista. Este fue el comunicado que sacó a luz su familia con respecto a todo lo que había atravesado Anthony Galindo en sus últimos días. Sin embargo, hay algo bien importante porque a pesar de que Anthony tomó una decisión tan drástica en contra de él mismo, pues también este hombre pensaba en las personas quienes más necesitan una mano amiga, sobre todo en temas de trasplantes como de corazón, como de otras partes que nosotros pudiésemos donar en algún otro momento. Para Anthony su última voluntad fue darle vida con partes de su cuerpo a otras personas quienes realmente lo necesitaban y la familia nos contó este detalle de la siguiente manera. Como fue su última voluntad, la familia accedió a la petición de dar su corazón, de dar sus riñones a quienes más lo necesitaban, que en el momento que dejara de existir pudiera ayudar a otras personas a salvar sus vidas. En los próximos días les informaremos los detalles de la funeraria, donde estaremos dándole el último adiós a todos los que deseen despedirse de nuestro querido Anthony, quien dejará para siempre una hermosa huella en nuestros corazones. Anthony Galindo, es de nacionalidad venezolana, él se destacó como uno de los integrantes del grupo menudo en el año 95. Sin embargo, en el año 97 disolvieron este grupo musical y comenzaron otro nuevo llamado MDO. Anthony también se destacó como conductor de televisión en Puerto Rico, era llamado como el hombre más sexy de la pantalla chica. Lamentamos realmente la partida de Anthony Galindo, lo sentimos muchísimo y sobre todo los invito a apoyar a su familia en este duro momento. Les recuerdo que siempre hay una mano amiga en caso de que ustedes estén atravesando por una situación muy difícil a nivel emocional, siempre hay otras salidas. Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.